y no se tiene ni borra. Regidor pide a Presidente Municipal que se respete el orden del día aprobado en las sesiones de ayuntamiento, esto después de que el pasado 19 de mayo el primer edil se retirada de la sesión dejando pendientes de abordar los asuntos generales, argumentando temas familiares, aunque minutos después se le pudo observar en un evento público en el municipio de Arandas. ¿Y suyo, Secretario General, para que someta votación? El orden, adelante. Nomás sí pedirles antes de que se apruebe el orden del día, en la sesión pasada aprobamos asuntos generales, esta es toda la sesión para aprobar, o sea, para votar los sí o no. Sin problema, si es un problema, yo creo que vamos a cambiar la dinámica, la podemos agendar con todos los oyentes. Claro, claro que sí. Sí, porque la vez pasada se aprobó. Yo creo que fui muy claro cuando le dije por qué, discúlpeme, pero la vida de mi hijo no tiene presión. No, sí se vio, se vio verlo para atrás. Sí, sí, pero a esa hora yo fui dejé a mi esposa. Sin problema. Con el raje verde que traía aquí y allá andaba igual. Ok. Nomás es que sí, hay que ser institucionales y lo que se apruebe aquí, yo creo que todos somos serios, somos regidores, y lo que se apruebe hay que cumplirlo. Si estamos aprobando un orden del día, yo creo que hay que desahogar. Si no, antes de, sabe qué, pido, se saque del punto del, yo creo que la licenciada no hay que saber de eso, sino para que la asocible. Yo creo que no hay ningún problema. La situación de la vez pasada, pues mi esposa se, fue mi esposa que se iba a aliviar, entonces este, definitivamente la vida no es negociable, y discúlpeme, pero con una situación. Claro, después, porque tenía agenda. ¿A las diez y media? A las diez y media, pues a la mejor esa hora la asumieron. Bueno, bueno, sin problema. La situación es de que, pues ahora no tenemos, ahora desahogamos ese punto sin problema. En la última sesión del mes de mayo también fueron aprobados los puntos relacionados a las vacaciones del juez municipal por diez días, el pago del seguro de la nueva ambulancia con un monto superior de ciento ocho mil pesos, entre otros. En el apartado de los asuntos generales, precisamente, algunos de los temas que elevaron los ánimos de la sesión del treinta y uno de mayo fueron los relacionados al estado que guarda el monumento en honor a los ladrilleros y otro en torno a la situación de la unidad deportiva. La corriente del ladrilleros, volvemos, más de tres meses y sigue ahí todavía la fascia, está un letrero ahí, ya lo agarraron de basurero. Yo sé que la seguranza a lo mejor no va a bajar siempre. Tenemos servicios municipales que vayan y den una levantadita, los ladrilleros están ahí todos pelones, eso no te lo van a reparar. Yo creo que pueden darle una cosa donde están los postes o la luz, que está la verdad, es un molalaje. O sea, digo, yo creo que es patrimonio también y hay que cuidarlo, si no hacemos, pues hay que conservar que tenemos. Y ahí sí, André, échale. Voy yo. Y le contesto no es porque yo sepa, vuelvo a reiterarles. Pues soy la representante legal, compañeros, y yo soy la que le tengo que dar seguimiento. Le mandamos el costo y nos dice, en esa parte estaba la otra vez que ustedes me hicieron el comentario, y en días pasados me le digo, oye, ¿qué ha pasado? No me has contestado, este, ¿cómo vamos a hacerle para reparar este daño que hizo tú, tu asegurado? Y me dice, no, ¿sabes qué? La empresa dice que ellos no pueden hacer esto de esa forma. Ellos van a mandar a cada uno de ellos. Y yo le dije, ¿sabes qué? Yo necesito que me des un tiempo. Si no me das una fecha, yo voy a presentar mi denuncia respectiva. Porque te estamos dando todo la oportunidad de que hagas la reparación del daño, pero si tú nos estás dando largas por una cosa u otra, este, a mí me estás afectando porque es una imagen, está precisamente en lo que es el trayecto del municipio y el cual me está trayendo a mí consigo, pues ahora sí que, independientemente de la imagen, un golpe político, ¿sí? Mis regidores están molestos y tienen toda la razón, creen que no lo estamos haciendo por desidia y simplemente te estamos dando la oportunidad. Le dije que, este, en esta semana quería respuesta, si no de lo contrario, yo iba a ir a presentar mi respectiva denuncia. ¿Perdón? Está la aseguranza. Sí. Pero la aseguranza no va a venir a limpiar, licenciada. Ese no es mi, no es mi buen estar. Es un mugrero, valga la expresión, es un mugrero. Yo creo que tenemos gente de servicios municipales, por amor de Dios, va a venir una limpiadita recogiendo. Siguiente. La unidad deportiva. Volvemos. Servicio, el otro día, a falta de ética, licenciada, que usted diera valientescos. Qué bueno, que Miguel, tu hermano, para todos no decir que era Miguel del Semo. No hablo con apodos. ¿Cómo va? No hablo con apodos. Platicando con él, me dice que aquí una persona de catástrofe estaba presente cuando le dijo a usted que sí, que estaba puesta para firmar, inclusive, que les iba a donar un terreno para un post. O mientame, o desmientame. No, no, no me desmiente. Entonces, ahí sí que quede bien claro que no es eso porque él les dijo. Aparte que se metieron costos para sacar ese título, no sean animados de, bueno, qué costos hay que hacer, o qué procedimiento. Entonces, el Semiso le dijo ahí sí, el Semiso, medio canijo, la respeto, y el dar ya parentescos, qué bueno. Y los hace más famosos. Yo no era la idea de eso, pero bueno, esta es una que quede bien claro que por él no está, aunque esté el título. Replica. Es correcto. Le comenté que cuál era el tema con el título que estaba ya su nombre, por parte de elegido, para que nos hiciera favor de, bueno, de que nosotros me hiciéramos los trámites para que ya fuera del municipio, y me dijo, yo tengo toda la voluntad, pero yo no lo tengo, y no me lo dan. Lo tiene el presidente de elegido, y no me lo da. Se cortó la plática. Entonces, acto seguido, yo le comenté lo de un terreno de donación que había hecho la anterior administración para la perforación de un pozo, platicamos el tema, y me dijo sin problema, bla, 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 platicamos más temas. Entonces, el tema de la unidad me dijo, yo tengo toda la disposición, no lo tengo yo, el presidente de elegido lo tiene en su poder, no me lo dan. Ok. Usted sabe el pleito que tiene con el presidente usted. No, el pleito que... Ok, es otro. Aparte, que dijo que lo ejidatales, yo porque no vi muchos ejidatales, aquí está Víctor, y se expresó, de hecho muchos, ¿por qué vieron? Se sintieron, ¿por qué? Aludido, o sea, elegido siempre ha estado, está puesto. ¿Y por qué no presiona a su presidente? Es que ese señor no es de nosotros, no es elegido. Pero presiona a su presidente. Si ustedes le delegaron algo a alguien y no lo está haciendo, es como usted. Ustedes están delegando algo, y si no lo hacemos, entonces quiere decir que no estoy haciendo su trabajo. Póngase a estudiar la ley agraria, y eso ya está a ver, permítame, déjeme hablar, déjeme hablar, en eso no me va a ganar. No, hable. No. La ley agraria estipula que hay certificados parcelarios y ya títulos de propiedad, en el que ya entran el dominio pleno. El dominio pleno ya está aquí, ya está aquí dado, ya está aquí en Cataluña, se fija, entonces ya eso sale del régimen de elegido. Entonces, esos son otros intereses, no diga que el elegido, y no quien le la dice, va. Trasciende que a esta sesión de ayuntamiento, acudieron nueve de once regidores. Rafael Hermosillo, cuarto de guerra.